...aniversario de la Escuela de Danzas Alma Fuerte y por supuesto que nos vamos a remontar un poquito en la historia. Muchísimas gracias a todos ustedes y hoy, dentro de lo que tiene que ver con la presentación de este escenario, de esta escuela que ha hecho un esfuerzo durante mucho tiempo trabajando para hoy traer en escena el trabajo de todo un año. En este caso, también van a traer por primera vez los poetas, de la Asociación de Poetas de Mercedes. O sea que ellos van a ser también, forman parte del espectáculo que es también. Gracias. Se llaman a presentar en la Escuela de Danzas Alma Fuerte un cuadro en homenaje a la danza tradicional. La difusión de la música popular en el siglo XX casi junto con el siglo, Andrés Chazareta comienza en Santiago del Estero una ardua tarea que obtendría resultados recién muchos años después. En 1915 organiza un conjunto de danzas y cantos nativos apoyándose en los riquísimos de material musical de su provincia. Este emprendimiento no solo carecía de apoyo oficial sino que era despreciado por la cultura del alto nivel que lo consideró diversión de ranchos. La enfermuta labor Chazareta salvó de los ruidos tradicionales composiciones anónimas, estimuló a musiqueros intuitivos, recopiló música y danzas de las provincias de otras cercanías. Presentó moderadamente los primeros espectáculos montados sobre una base melódica y coreográfica argentina. Cuando intentó realizar una presentación en el Teatro de Santiago del Estero la solicitud fue denegada por las autoridades quienes adquirieron que la sala estaba destinada a fines de cultura. En 1921 Chazareta logra presentar su conjunto en el Teatro Politeama de Buenos Aires con patrocinio de Díaz como voz femenina del elenco que realizó un gran suceso, 150 representaciones. Un tributo a Andrés Chazareta. ¿Por qué todo esto? Día del Folclorista Está declarado el 26 de mayo del 2011. Recientemente se aprobó por ley 26.665 instituido el día 29 de mayo como el Día Nacional del Folclorista en conmemoración del natalicio del músico. Compositor e investigador santereño don Andrés Chazareta nació en 1876, fallece en 1960 considerado como el patriarca del folclore. Justo homenaje en el 50 de año de su muerte. Después la alma fuerte representa una foto de la época. ¡Vamos con la música! Capital Federal 18 de marzo de 1921 En el Teatro Politeama de la vieja calle Corrientes Angusta se presenta por primera vez el espectáculo El Coro de las Selvas y las Montañas dirigido por Don Andrés Chazareta. Así, desde las selvas y montañas del interior del país se escuchan los sonidos del monte llegan las cohesías y se podrán apreciar la gracia de nuestras antiguas coreografías danzada por los mejores bailarines criollos de esa época. A partir de esta fecha 18 de marzo de 1921 la historia cultural de los argentinos sufrió una enorme metamorfosis. En una ciudad donde el tango y la milonga eran los únicos dueños de la receptabilidad de sus habitantes comienzan a escucharse las chacareas los gatos las zampas los escondidos y tantas otras danzas del patrimonio cultural criollo. Señoras y señores imaginen ustedes que el cuadro que están viendo repentinamente cobra vida. ¡Gracias! 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 ¡Al otro lado! ¡A los malos! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la paliquita Esta es la mariquita que estoy cantando, que estoy cantando Ande bailan las mozas Ande bailan las mozas como jugando, como jugando Danza de cuatro esquinas Danza de cuatro esquinas sin compañero, sin compañero Esta es la mariquita Esta es la mariquita, yo te quiero, yo te quiero ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y así. 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 y. Y así. y. y. Y así. y. 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 y.